No puedo creer que empiece mi primer día de clases en Everaster Highs, ojalá que este año me vaya muy bien. ¡Híjole la bella durmiente! ¡Será tu mejor amiga! ¡Mucho gusto! ¿Oíste a Audrey? ¡Prin Charmin sea mi príncipe en apuros! ¡Es como una historia frustrada! ¡Yo sé clases de astronomía! Te voy a decir cuál va a ser tu verdadero príncipe. ¡Bola de cristal! ¡Quiero que Ashlyn descubra su nuevo príncipe azul! Algún día se te va a conceder este deseo. ¡Auxilio! ¡Yo te voy a salvar! ¡No! ¿Cómo te llamas? ¡Hunter Hutzman! ¡Yo Ashlyn! ¡Ashlyn Ella! ¡Halo! ¡Hola Ashlyn! ¡Soy Dasha Joan! ¡Te vi enamorada de Hunter Hutzman! ¡Y le puedo contar a todos! ¡O lo dejas a Hunter para que no se lo digas a nadie! ¡Y continúes tu cuento de hadas! ¡¿A dónde vas?! ¡Ahora me quiere arruinar mi vida, no sé! ¡Tú eres compañera del cuarto! ¡No puede hacerte esto! ¡Y con la Guillermito Chávez! ¡Y con la Guillermito Chávez! ¡No quiero ser una mala gitana contigo! ¡Y con la Guillermito Chávez! ¡Y con la Guillermito Chávez! ¡Y con la Guillermito Chávez! ¡Haz! ¡Qué bonito es soñar contigo! ¡Decirte cosas que yo no me atrevo a despertar! ¡Y qué bonito es soñar contigo! ¡Y detener el tiempo cuando estás conmigo y poderte amar! ¡Qué bonito es soñar! Y donde está la gente más alegre Una bulla Y con la filonina Enamoramos Tu corazón El nuevo sueño Oye, para todos los papitos Con mucho cariño Para todos los papás que están también Gracias por ver el video